Entonces tú eres el último de los cuatro niños que hoy empiezan su viaje. Al que madruga todo se le resuelve y en este caso se queda con el Pokémon. ¿Significa que empezaré mi viaje sin un Pokémon? Bueno, todavía queda uno. Su nombre es Pikachu. Hola, Pikachu. Mi nombre es Ash y vamos a ser los mejores amigos. ¿Qué es eso? Pikachu. ¿Pikachu? Seguro algún día lo volveremos a ver. ¡Pikachu! Esto es igual que en la leyenda del ala arcoiris. ¡Hay que darnos prisa para ver a Ho-Oh! ¿Vendrás con nosotros? Eres muy débil. Recuerda la supremacía del más fuerte. Es la ley. ¡Vamos, Pikachu! Solo me preguntaba qué hay allá afuera. No lo sabrás hasta que llegues ahí. Mientras tenga mi amigo, puedo ir a cualquier lugar. ¡Much, join, ¡ Milton! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias por ver el video.